Valdeza arranca y luego toca para Yabairo, Yabairo con la cabalgada, Yabairo sale de uno, Yabairo la manda para Valdeza, Henry, Henry, Yabairo. Él es Renato Ramos Álvarez, un pequeño de tan solo 9 años de edad que sueña con ser narrador de fútbol profesional. Semanas atrás, Renato participó en el DraftKids, competencia de narraciones de fútbol de un medio nacional de televisión, en donde gracias a su talento quedó ubicado entre los mejores. Después de Mundial en 2022, empecé a ver los partidos de la Liga MX y me gustaron, y me gustó mucho uno que se llamaba Paco Villa, que ya se fue a... Sí. Y después vino Andrés Baca, que me interesó mucho, y dije, pues, ¿y si narro? Y pues narré. Empecé a narrar y pues ya fui al DraftKids. Mi papá me ha enseñado de lo fuera del lugar, las faltas, los tiros libres. Renato logró participar en el concurso luego de que su papá enviara un video del pequeño narrando un partido a un periodista deportivo, quien a su vez compartió el video en sus redes sociales. Él estaba jugando hacia su tablet y noté que estaba narrando un partido de fútbol. Lo grabé, coincidencias del destino, abro el Twitter, ahora ex, Andrés Baca había publicado algo y le compartí el video. Veinte minutos después, él había compartido ese video y tenía muchísimas notificaciones. Posterior a ello, me contactan de Televisa para decirme que nos invitaban a un proyecto, lo cual pensé que era una broma y no la contesté. Meses después, me vuelven a contactar y me explican. Lo curioso fue de que me explicaban y me pedían que el mismo día estuviera yo allá en la Ciudad de México. No sabían que éramos de Chiapas. Me abrieron la oportunidad, me dieron dos días más. Pasamos miles de cosas para que él pudiera asistir, lo cual lo logramos para que él viviera la experiencia. Para él era un sueño, se lo oculté todo el tiempo, pero cuando ya tuve la certeza de poderlo llevar, pues se lo conté. Entonces él gritaba, lloraba de emoción y era ir a vivir una experiencia muy bonita para él. No contábamos con que iba a pasar a una final. Cuando él pasa a la final, me vuelven a contactar y me piden que nosotros lo hiciéramos vía remota. El programa fue en ese momento en vivo y él a través de vía remota lo hizo, le pusieron una grabación, interactuó con ellos. Lamentablemente, al ser vía remota, por ahí falló un poco el internet y su grabación se escuchó un poco cortada, pero al igual la experiencia ya la había vivido y él ya estaba emocionado con eso, como todo niño. En días pasados, Renato recibió el trofeo de la competencia, que lo acreditó como uno de los mejores del DraftKids. Además, tuvo la fortuna de acudir al Estadio Azteca a la final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, en donde vio coronarse bicampeón a su equipo. Esa experiencia hizo que Renato reafirmara su amor al fútbol sóccer y a las narraciones. Me sentí bien así, como acelerado y me lo creía. Pensé que estaba en mis sueños. Que sigan sus sueños, porque así pueden lograr más. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.